Hola gente, aquí seguimos descubriendo directores de cine y hoy nos toca este director danés un poco particular. Hay directores que han provocado al espectador con su tipo de cine, el tipo de películas que hacen. Por ejemplo aquí arriba les dejo a David Cronenberg que ha hecho un cine bastante visceral, un cine que mezcla un poco ese deseo reprimido con las drogas y la sexualidad. Algo bastante loco que en más de una ocasión ha impactado en el espectador e incluso ha provocado ciertos rechazos. Bueno, hoy en este caso les traigo a Lars von Trier que más allá también de hacer un cine bastante provocador, si se quiere, él mismo como director es bastante provocador. Vamos a ver de qué se trata. Lars von Trier Bueno, aquí tenemos un director danés. Yo no sigo sus películas, he visto algunas de ellas, pero bueno, mucho no me gusta su cine. De hecho si sos una persona que en este momento estás pasando por una cuestión anímica baja, no te recomiendo que veas sus películas porque la mayoría de sus pelis son bastante depresivas, bastante traumáticas. Porque bueno, son personajes que pasan por un montón de cuestiones y bueno, como decía, es un director que es muy provocador con las películas que hace porque a veces transgrede los límites de la moral incluso. Y bueno, tiene ese público que lo ama y también tiene un gran público que lo odia. Incluso él como persona, digamos, por las declaraciones que ha hecho en más de una ocasión, se ha convertido en casi una persona bastante despreciable, ¿no? Lo han tachado de misógino, de racista y un montón de cosas. De hecho, en Cannes ha dicho que ha hablado cuestiones de Hitler, bueno, un montón de cosas que lo han hecho un director bastante pesado, polémico y provocador. Tanto él como sus películas. El ver el cine de Lars von Trier es meterse en un laberinto donde uno va a vivir una experiencia bastante densa, bastante sufrida, bastante tortosa. Te va a pegar bastante el bajón, como decimos acá. Porque son películas donde los personajes pasan por situaciones realmente traumáticas que transgreden y pasan los límites incluso de la moral y la ética. Y esto con también el objetivo de incomodar al público. Las temáticas que abordan tienen que ver con la naturaleza misma del hombre, ¿no? Las cuestiones del bien, del mal, de la violencia, de los miedos propios. Pero todo esto Lars von Trier te lo muestra con una atmósfera totalmente densa y sufrida, ¿no? Y es como que cada película tenés que ir escarbando en ciertas capas porque no te lo muestra todo así de forma superficial, sino con una profundidad a nivel de psicoanálisis. Sus historias indagan en la propia naturaleza del hombre, como había dicho, pero esa parte oscura, esa parte de sombras, de deseos reprimidos y pulsiones que salen a la luz. También vemos que no hay un destino esperanzador en sus películas. Todo es traumático, todo es pesimista, todo es desesperanzador. Y no solo eso, sino que también muestra el rol de la mujer, es decir, las protagonistas femeninas se encuentran en un ambiente muy de machismo, ¿no? Donde siempre son vapuleadas, son maltratadas, son heridas por el propio género masculino, ¿no? Vemos a una mujer totalmente pasando por cuestiones traumáticas, donde ahí el tema del patriarcado está muy presente. Por eso también a Lars von Trier se lo ha tratado de misógino, ¿no? Bueno, y un montón de esas cuestiones, ¿no? Donde vemos una mujer totalmente envuelta en eso, que aunque quiera mostrar rasgo de salir adelante o de ser, de mostrar un rasgo de fortaleza, al final termina sucumbiendo en las garras del hombre. Mujeres totalmente dominadas y llevadas al extremo. En cuanto al estilo de Lars von Trier, bueno, él fue el creador de un movimiento que se llamó Dogma 95, que era un postulado de 10 reglas, que decía, no sé, por ejemplo, se tenía que filmar con cámara en mano, que el formato de la película debería ser académico, es decir, del 35 milímetro, que los decorados tenían que ser naturales, bueno, un montón de series de reglas que se separaban totalmente de la producción que se hacía en Hollywood, ¿no? Bueno, con esa forma de filmar empezó este director Lars von Trier, con películas como Rompiendo las Olas o Los Idiotas. Aunque después sus siguientes películas, digamos, como que rompieron con su propio dogma y adoptaron otro estilo, ¿no? Pero ese mismo estilo y esa misma forma de filmar también se separa bastante del cine convencional de Hollywood. Porque, bueno, el Lars von Trier está claro que quiere hacer un cine totalmente diferente a lo que se hace en Hollywood, un cine bastante jugado, arriesgado y sobre todo artístico. Otro punto que vemos en sus películas es que son de una larga duración. Generalmente creo que ninguna de las películas de él llega a tener como límite la hora y media. Sus películas pasan de ese límite, incluso, hasta duran tres horas incluso. Y tiene una particularidad de dividirla por capítulos. El uso de la música también es otro factor que juega en sus películas. Generalmente son piezas musicales bastante conocidas, como, no sé, soundtrack de Elton John, de David Bowie o incluso de Rammstein, ¿no? Y incluso ha usado en varias ocasiones la música clásica. Otro punto, haciendo referencia, que hace un cine bastante artístico, es que muchas veces encontramos referencias al arte pictórico, ¿no? Incluso, no sé, hasta creo que en la película de La Casa de Jack, la misma forma de matar que tiene el asesino, bueno, eso lo asocia también a cuestiones artísticas del arte, ¿no? Bueno, hay todo como una cuestión así que, en principio parece todo un delirio, ¿no? Asociar un asesinato con una expresión artística. Pero, bueno, también es parte de su cine. Así que, bueno, si estás preparado y tenés, digamos, el ánimo bastante alto y querés encontrarte con un cine bastante denso y pasar por atmósferas bastante oscuras, donde se tocan temas como el miedo, la violencia, los deseos reprimidos, las angustias, melancolías. De hecho, hay una película que se llama Melancolía. También toca temas de la angustia de una mujer que es adicta al sexo. Bueno, todas esas cosas. Y si te gusta ese tipo de cine, bueno, Lars von Trier es para vos. Así que, aquí te dejo a continuación algunas de sus mejores películas. En el puesto número 4, empezamos con esta película llamada Nymphomana Vol. 1. Historia de una nymphomana contada por ella misma. Una fría noche invernal, un viejo solterón, encuentra en un callejón a una joven herida y casi inconsciente. Después de ayudarla y cuidarla, siente curiosidad por saber cómo pudo llegar esa mujer a semejante situación. Escucha atentamente el relato que ella hace de su vida. Una vida llena de conflictos y turbias relaciones. Para su estreno comercial se dividió en dos volúmenes. Volumen 1 y después volumen 2. Hay una versión completa de 5 horas y media que solo se verá en ciertos actos culturales. Bueno, lo que decía con el tema de la duración de las películas. Puesto número 3 para Melancolía. Justin y su prometido Michael celebran su boda con una asuntuosa fiesta en casa de su hermana y su coñado. Mientras tanto, el planeta Melancolía se dirige hacia la Tierra. Puesto número 2 para Anticristo. Un psicólogo que quiere ayudar a su mujer a superar la muerte de su hijo en un accidente, decide llevarla a una cabaña perdida en medio de un bosque, donde ella había pasado el último verano con el niño. Sin embargo, la terapia no funciona y tanto ella como la naturaleza empiezan a comportarse de un modo extraño. Y en el puesto número 1 esta película interpretada por Dior, la cantante, llamada Bailando en la oscuridad. Selma, inmigrante checa y madre soltera, trabaja en la fábrica de un pueblo de los Estados Unidos. La única vía de escape a tan rutinaria vida es su pasión por la música, especialmente por las canciones y los números de los bailes de los musicales clásicos de Hollywood. Selma esconde un triste secreto. Está perdiendo la vista, pero lo peor es que su hijo también se quedará ciego. Si ella no consigue a tiempo, el dinero es suficiente para que se opere. Tercera película de la trilogía Corazón Dorado de Lars von Trier. Recuerden que las películas de Largo Contrera a veces están unidas por un cierto vínculo, no son como trilogías. Por ejemplo, está la trilogía de la depresión, que en ella está esta película, también está incorporada en Melancolía y Anticristo. Estas tres películas unidas por la temática de la depresión. Y la que considero obra maestra es su película Dogville. Grace llega al remoto pueblo de Dogville, huyendo de una banda de gangsters. Persuadidos por las palabras de Tom, que se ha erigido en portavoz de la comunidad, los vecinos se avienen a ocultarla. Grace, a cambio, trabaja para ellos. Sin embargo, cuando Dogville se ha sometido a una intensa vigilancia policial para dar con la fugitiva, sus habitantes exigirán a Grace otros servicios que lo compensen del peligro que corren al darle cobijo. Grace aprenderá, de un modo brutal, que en ese pueblo la bondad es algo muy relativo. Pero ella guarda un secreto que no quiere desvelar. Lars von Trier fue totalmente expulsado del Festival de Cannes por las declaraciones que él hacía, como por ejemplo que él entendía y simpatizaba con Hitler y que decía que Israel era como un dolor de cabeza. Fue denunciado en varias ocasiones por acoso sexual, por misógino, y se lo considera una persona no grata. En una entrevista dijo que él pensó que tenía un pasado judío, pero él se considera más que nada un nazi. Vivió en una familia donde los padres eran nudistas, de hecho, frecuentaban ciertas playas, y en su entorno familiar no había lugar para la diversión, para los sentimientos, era todo bastante cerrado. Otra de las frases que soltó Lars von Trier es que considera que una película tiene que ser como una piedra en el zapato. En varias ocasiones, en los estrenos de sus películas, la gente se retira por el impacto que tiene la imagen, o las situaciones tan provocativas. De hecho, muchos críticos lo han tachado de un simple provocador y que es una manera de soltar sus cuestiones enfermizas o mentales más que hacer un cine artístico. Pero bueno, tiene, como te decía, un lado que lo ama y otro lado que lo odia. Pero bueno, muchas personas se han ido del cine a causa de imágenes de impacto o por el mensaje oculto que está dejando. Odia a los Estados Unidos de la A a la Z. De hecho, ha hecho películas que tocan un poco este tema, como Dogville o Manderley. Son películas que muestran su rechazo también a la cultura de Hollywood. Las relaciones que mantiene Lars von Trier con sus actores a veces no son de las mejores. De hecho, no sé, en películas como Bailando en la Asunidad, Bellior se enojó un montón con el director al punto de tener que usar intermediarios para comunicarse. También hay otros actores que han mostrado su desazón con este director por los encontronazos que tienen. Es bastante complejo trabajar con él. Luego de estar casi tres meses en un tratamiento para salir de una depresión profunda, una vez que pudo salir es cuando Lars von Trier hizo la película Anticristo. El director tiene varias fobias, pero la más grande es el miedo a volar. Es por eso que jamás ha tocado un avión y si tiene que moverse lo tiene que hacer con un método terrestre o marítimo. Y por último, es bastante fanático de Nietzsche, por ejemplo, y tiene varias adicciones, sobre todo al alcohol, a pastillas para dormir. De hecho, en una etapa, antes de caer en la depresión, tomaba muchas pastillas. De hecho, él dijo que el tomar alcohol era el mejor estado donde él podía encontrar la creatividad y crear las cosas que crea. En cambio, estando en un estado sobrio, no tiene esa inspiración. Aquí terminamos con Lars von Trier, un director bastante polémico, con un cine bastante controversial. Si te gustó este video, bueno, te pido por favor que lo compartas y que te suscribas al canal si es que te gusta y nos estamos viendo en otro video con otro director. Hasta la próxima. Hasta la próxima.